Portada, llega gracias al auspicio de WCA, Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Jardines Parque Magno, el proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer para mí estar nuevamente juntos en Portada. Soy María Cris Iquevara y hoy tenemos un tema muy importante que analizar con ustedes. Y pues realmente con estadísticas un poco tristes, una de cada cinco menores de edad sufren abuso sexual, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En Ecuador, tres de cada diez niños son abusados sexualmente por personas conocidas o del mismo entorno familiar. Sería un 94% y la mayoría no son denunciados. Dos mil abusos cada año en Latinoamérica. Hoy tenemos pues una de las soluciones o prevenciones, es una aplicación. Y gracias a Marcela López de Roseto, creadora de la historia, las vacaciones de Elena. Vamos a analizar el tema y cómo prevenirlo. Bienvenida Marcela, es un gusto para mí tenerte junto a nosotros. Y vamos a ir descubriendo todo en torno acerca de esta aplicación. Muy bien. Bueno, la aplicación surgió como una excelente posibilidad de dar a conocer y más que conocer, aplicar un material que está diseñado específicamente para la prevención del abuso sexual infantil. Originalmente comenzamos con los cuentos, con el juego en físico y luego lo pudimos trasladar a esta aplicación. Bueno, ¿cómo nace la idea de crear la historia? Sé que pues tienes un trabajo con enfoque a la familia Ecuador y estás mucho en el tema de prevención. Sí, surgió, los cuentos surgieron para poder trabajar con los niños factores de protección. Y todo aquello que pudiera prevenir el abuso sexual infantil. A los niños hay que llegar de manera didáctica, con historias, donde se puedan identificar con el personaje. Los cuentos necesitábamos un material que no sea explícito de abuso, que no haya situaciones de abuso explícitas, sino que pudieran potenciar esos factores que los niños deben tener como mecanismos internos para poder reaccionar a tiempo y evitar un abuso. Me imagino que de acuerdo a todas las experiencias y los casos que has podido revisar, fue como se te ocurrió ir creando esta historia, ¿no? Exacto, se analizaron de todas maneras, hay todo un estudio por detrás, se analizaron los factores de riesgo, los factores de protección que necesitaba tener un niño y en base a eso se diseñaron las historias. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y cómo prevenirlo? Factores de riesgo fundamental, problemas en el hogar, negligencia en el cuidado. Realmente un factor de riesgo muy, muy importante son estas peleas y discusiones en la familia o cuando se necesita dejar al cuidado a los niños de diferentes familiares en entornos de necesidad de que los cuiden, ¿no? Sin detectar las alertas que puedan estar dándonos los chicos, ¿no? No quiero ir para allá, no me gusta estar con alguien. También en la educación damos muchos mensajes contradictorios y eso es muy riesgoso para los niños. Por un lado les decimos que nadie toque tu cuerpo, pero cuando tenemos una reunión en la familia tiene que besar a todo el mundo porque si no es de mala educación y aunque se sienta incómoda, se sienta incómodo, tiene que besar igual. Entonces, esa incomodidad es algo que hay que validar de alguna manera porque le estás quitando las alertas. ¿Sí? De que alguien me incomoda, alguien no me gusta. Nosotros venimos con esos sensores. Sí. ¿Sí? No todo, capaz que una persona no te hizo nada, pero como que... Hay un rechazo. Sí, hay algo que... Pero si yo desde niños comienzo a decirle, no, o sea, tenés que saludar igual. No puedes decir nada. Tienes que igual saludar, eso es de mala educación. Entonces, es muy contradictorio para los niños. Porque además, como bien dijiste, es en el ambiente familiar o es personas conocidas. Entonces, abusan del niño y yo por otro lado se lo entrego. Ese es el gesto que hacemos muchas veces con ese tipo de actitudes. Otro factor de otra contradicción es decirle, no hables con desconocidos. O sea, el desconocido es el problema. Y tenemos el 90% dentro del hogar. Claro. 80, 90. Entonces, no es un desconocido de quien me tengo que cuidar. El juego, la aplicación se ha desarrollado junto a GoBots. Sí. Sí, cuéntanos acerca de la experiencia. Son chicos que también participan en talleres de programación. Son chicos muy jóvenes que se han involucrado también y han aprendido acerca de la prevención. Sí, son niños muy pequeños y la verdad que son unos genios. Ellos forman parte del club gobótico de GoBots con Nati y Patricio dirigiéndolos y enseñándoles. Lo importante para ellos es que ellos no solo consuman tecnología, sino que sean quienes la desarrollan. Y a través de proyectos sociales, este club gobótico dirigido por Nati y Patricio diseñó anteriormente una aplicación de lengua de señas, también gratuita. Y luego surgió la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y realmente fue maravilloso porque se pudieron preparar a los niños, obviamente a los padres previamente. Se pudo tratar el tema con mucha delicadeza, pero a la vez con un compromiso de parte de los niños que fue espectacular. Hablemos también de lo que es el cyberacoso, el grooming, sexting, sextorsión, explotación sexual en línea. Todos estos conceptos que están tan al aire. Sí, debemos ponerlos en portada. Es un tema muy importante que vale la pena mencionar. Sí, todo este tipo de nuevas modalidades de abuso se dan por el acceso que tienen los niños a la tecnología a edad temprana, sin ningún tipo de control. Hablábamos hace un ratito entre nosotras, pero cuando vos le das un celular a un niño, vos le das una computadora, una tablet, vos le estás dando acceso a pornografía, a videos de maltrato animal, a maltrato extremo, a videos obviamente no adecuados para su edad. Entonces todo esto, además, los estás entregando a un montón de posibilidades de acoso. El grooming, que haya una persona que comience a pedirles información, que comience a seducirlos de alguna manera. Ahora, las niñas están mandando fotos muy sensuales, comienzan a ser acosadas o que envíen las fotos. Los adolescentes envían ahora la prueba de amor. Antes era que dame un beso y que nadie sabía, pero ahora es mandame la foto. Claro, hay una hipersexualización. Yo he visto en las redes sociales niñas menores de edad que están en poses muy sensuales con poca ropa. Sí, y también tenemos las matines, con música que no es adecuada para la edad de los niños, y bailes, y qué sexy es la niña, o qué sexy te vestiste. Y realmente, todo eso lo vamos propiciando de alguna manera. Y a veces no se trata solo de eso. Yo podía ver en una cadena televisiva los testimonios de una conocida actriz norteamericana que tuvo una relación con un cantante de heavy metal, por así decirlo. Y pues ya ha dicho la denuncia de cómo sucedió toda su historia, porque hubo mucha violencia en esa relación. Ella era menor de edad. Sí, también hay un libro muy interesante, y realmente es interesante, te lo lees en un día, que es la historia de una escritora que siendo muy jovencita cae en manos de un escritor muy famoso. Pero muy, muy famoso. Y este escritor lo que se dedicaba era realmente a practicar la pedofilia y a inducir a niñas a mantener relaciones sexuales con él y con otras personas. Ella después de adulta lo logra sacar, lo logra poner a la luz y escribe un libro con toda su historia que es sumamente impactante. Y son casos que actualmente están saliendo mucho a la luz. Actualmente he visto hace pocos días también una artista mexicana, también ha revelado su caso. Y es importante la prevención. No nos vamos a quedar en las estadísticas, sino más bien cómo utilizar la tecnología de forma positiva. Sí, esa es la intención. Y también el libro, el juego, es darle herramientas a los padres. Muchas veces no es que no quieran prevenir, sino que no saben cómo hacerlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo? O sea, ¿será que le digo algo y ya me estoy pasando para el otro lado, que le estoy diciendo algo que no es? En ese sentido, ¿cómo ser un padre no sobreprotector? Porque eso también es nocivo. Sí, lo mejor es criar a los niños para ser independientes. Para ser de alguna manera, el niño va a ser dependiente siempre. Eso no lo podemos evitar. Siempre va a haber una dependencia en todo sentido. Pero yo puedo promover que se pueda defender, que pueda ser independiente. Como por ejemplo, independiente cuando son niñitos muy pequeños y tienen que limpiarse cuando van al baño. Que no necesiten de otras personas. Que lo puedan hacer solos. Que se puedan bañar solitos, desde muy chiquitos. Que sepan cómo es su cuerpo, que lo cuiden. Y que no necesitas decirle nada, alertarlos sobre nada malo. Necesitas respetarlos e instruirlos para que puedan conocer su cuerpo y limpiarlo, jugar, hacer todo de manera independiente. Muy bien, seguimos con el tema luego de esta pausa. Estamos conversando acerca de una gran aplicación para prevenir el abuso sexual infantil. WCA, Vladimir Coca Asociados. Su aliado estratégico en comercio exterior. Con soluciones confiables para todo tipo de operaciones de la cadena logística nacional e internacional. Nuestra experiencia, sumada con las innovaciones tecnológicas que ofrecemos a nuestros clientes, dar un valor agregado que incrementa sus ganancias y les permite ser primeros en el comercio exterior. WCA, Vladimir Coca Asociados. Su mejor alternativa en comercio exterior. Vive en el mejor proyecto urbanístico de San Borondón y disfruta con tu familia en un ambiente natural. Jardines Parque Magno es un conjunto habitacional que se caracteriza por brindar un ambiente de tranquilidad y confort, con áreas verdes y múltiples servicios orientados a la interacción con la naturaleza. Con alta plusvalía, el departamento de tus sueños cuenta con varias alternativas de diseño donde se han considerado todos los aspectos necesarios que requiere una urbanización de primer nivel, como vivir dentro de un gran resort. Vive naturalmente en San Borondón. Jardines Parque Magno. Estamos de regreso. Yo soy María Cris Guevara revisando un importante tema en prevención del abuso sexual infantil, una gran aplicación con el juego de Elena y Toñito. Estamos conversando con Marcela de Roseto. Ella es neuropsicóloga y pues experta en el tema, también representante de Enfoque a la Familia Ecuador. Sí, aquí estamos. Y pues bueno, veníamos revisando cómo se realizó la aplicación con la cooperación de GoBots, jóvenes programadores de entre 10 y 14 años. La aplicación está disponible en Google Play, es completamente gratuita. Así es. ¿Verdad? Fue programado en la plataforma Scratch, utilizada por 6 millones de usuarios, niños y adolescentes, y en torno de desarrollo de software App Inventor de Google Lab, con unas bellas ilustraciones. También hay un juego de mesa, ¿verdad? Sí. La aplicación surge para darle vida virtual, de alguna manera, al juego. El juego de mesa está diseñado para poder reforzar situaciones de riesgo comunes en los niños. Sí, como por ejemplo, si recibo un dulce, si alguien me está tratando de chantajear. Entonces, la aplicación tiene todo el contenido del juego para poder aplicarlo. Y eso también fue realizado en conjunto con el Tecnológico Universitario de Formación, dándole un uso positivo a la tecnología. Queremos reducir estos porcentajes de vulnerabilidad en los chicos y que existan familias más sanas. Veníamos conversando en corte, ¿qué hacer cuando ya ha habido algún acercamiento en nuestros niños o adolescentes? Sí, importantísimo darle un corte de raíz. O sea, muchas veces, como es familiar, es algún familiar, se antepone la relación familiar sobre la situación que se está dando. Yo sé que es muy difícil, esto no es de un día para el otro, pero es importante que entendamos que la prioridad es de proteger al menor, de proteger a la víctima y no de sostener relaciones familiares. Esto es muy importante porque a veces se considera mucho en que, bueno, no vamos a decir nada, bueno, ¿cómo voy a hacer? No, pero es que entonces nos vamos a dejar de ver. ¿Qué te puedo decir? La culpa no la tiene el niño. Hay un problema de fondo que es la comunicación en la familia también, ¿no? También, también la comunicación. Las diferentes formas de crianza, ¿sí? Y que muchas veces cada familia, dentro de la familia, cuando hay primos, cuando hay sobrinos, cada uno, obviamente, va a cubrir muchos comportamientos de sus propios integrantes, ¿no? Un hogar donde de pronto no hay mamá, donde no hay papá, ¿podría ser un poco más vulnerable? Sí, definitivamente sí. Así como también es muy propenso a ser abusado un niño que no tiene comunicación en el hogar, que sus padres están peleando todo el tiempo, que hay situaciones difíciles, que está atravesando, porque todo lo que le va pasando al niño va quedando como... Lo va guardando. Claro, y lo guardo porque se están peleando. Entonces, ¿yo qué les voy a ir a decir? Muchos dicen, decíamos recién, ¡guau! Estas mujeres, qué fantástico, pudieron hablar. Claro, pero son niñas que no lo pudieron decir. Y que pasaron años de abuso por no haber podido hablar. Tienen que llegar a ser adultos para poder tener las herramientas internas necesarias para decir, yo lo cuento. Marcela, ¿qué hacer cuando nuestros niños o adolescentes ya han tenido de pronto algún contacto, no solo con alguien del círculo familiar, sino algún amigo mayor del mismo o de otro sexo incluso? Sí, ahora tenemos las pijamadas en donde ya no son lo de antes. No son las pijamadas que teníamos nosotros definitivamente. Porque tienen mucha información sobre sexualizada. Los teléfonos, las tablets. Los teléfonos, las tablets. Información acerca de su integridad que no es la correcta, que está distorsionada. Entonces, todo esto va propiciando situaciones confusas, situaciones en las que los niños no saben si fueron abusados o no fueron abusados. ¿Cómo deben actuar los padres en el caso de que el niño se encuentre enganchado en una situación con otra persona? Primeramente entender que hay una carencia de atención, que hay una falta de aceptación en el hogar de ese niño o de esa niña que la ha llevado a conectarse con el exterior para ser validado, para mandar una foto y sentirme linda, sentirme bien. Entonces, muchas veces no es la mejor idea decirle, no puedes hacer esto, es un espanto, sos un desastre, no puede ser que te haya pasado esto, o sos tonta, ¿cómo le vas a mandar? O sea, aunque todo ese discurso te pueda venir, la solución es comenzar a explicarles el trasfondo real, que están siendo engañados. Claro, porque ahora con una corriente de que ahora todo es aceptado, hay que tener apertura de la mente, entonces hay muchos conceptos que de pronto pueden resultar equivocados. Y que los niños se equivocan, los niños confunden todo, o sea, los niños realmente no tienen la madurez, uno tiene que tener cierta madurez para ciertas decisiones que vaya a tomar con respecto a su integridad. Sobre todo un menor de edad. Y siendo un menor de edad, estamos en la responsabilidad de guiarlos para que ellos a futuro tomen las mejores decisiones que tengan con la mayor cantidad de herramientas posibles. Entonces, hablemos de nuevo acerca del juego. ¿Cómo el juego nos puede ir mostrando por etapas de este juego? Que para mí, revisándolo, resulta un poquito como una especie de monopolio, pero con otro significado. Sí, es más o menos así, avanzo o no avanzo. Sí. El juego tiene varios pilares. Primero, lo mismo que los cuentos, abrirte ese canal de comunicación de estos temas, que son muy difíciles de abordar. Entonces, yo me pongo a jugar el juego y de alguna manera estoy empezando a comunicarme. Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales, lo mismo con los cuentos. Cuando vos le lees un cuento a un niño, sabe que tiene tu total atención. Y eso es muy favorable para comunicarte, para poder saber qué piensan y todo. Lo otro que tiene son los pilares de manipulación, o sea, el transparentar las manipulaciones propias de los abusadores. Las tarjetas que trabajamos en el juego tienen las verbalizaciones de los abusadores. Entonces, muchos dicen, uy, ¿y cómo voy a jugar un juego donde dicen lo que el abusador dice? Sí, saca de mi bolsillo un caramelo. Yo te doy este regalo si tú vienes a mi casa y no le dices a tu mamá. Tienes que guardar este secreto porque si no, tu mamá se va a enojar. Ese tipo de situaciones para que los niños de alguna manera se expongan y uno pueda alertarlos sobre situaciones reales en las que se pueden encontrar riesgo. Porque hasta nosotros a veces nos confundimos. Y los niños, por ejemplo, en la tarjeta, cuando sale la tarjeta, ¿qué harías? Un señor o una persona te dice que saques un caramelo de su bolsillo, que metas la mano en su bolsillo. ¿Tú qué harías? Lo busco. Entonces ahí está el momento de compartir. Y no te parece que estás tocando sus partes privadas. Mete tu mano en tu bolsillo y fíjate qué te estás tocando. A ver si realmente tú deberías meter la mano en el bolsillo de alguien. O puede ser que estés tocando sus partes privadas. De alguna manera te abre a que vos puedas ponerte en situación de riesgo previo. Por ejemplo, vas a la casa de un amigo y ponen una película que no es adecuada para tu edad. Marcela, para finalizar, algunas recomendaciones para los padres para que puedan poner en práctica con sus hijos. Sí, me gustaría de pronto alguna reflexión acerca de los casos en los que ya ha habido algún tipo de abuso familiar y que podría repetirse en sus hijos. Sobre todo, los niños tienen la necesidad de que cuando te cuentan algo, les crean. Es importante creerles. Si me dice que atravesó una situación incómoda, creerles. El abusador le estuvo diciendo durante mucho tiempo que si él contaba o ella contaba, no le iban a creer. Y en el momento en que dudamos de lo que un niño nos dice, ese es el momento en que reafirmamos todas las conductas del abusador en ellos. Es importante creerles porque además es prácticamente imposible que un niño o una niña invente una situación de abuso. Nos van a contar situaciones que son como erráticas, que no son como una historia con inicio, desenlace y final. Van a contar cosas mezcladas porque así lo viven al trauma. Entonces, inicial, creerles. Luego, no culpabilizarlos. Y por qué no me dijiste. Y por qué no me avisaste. Y vos fuiste también. Entonces, todo ese tipo de cosas refuerzan el trabajo del abusador. Creerles y no acusarlos. Más bien, poder decirles, no tuviste la culpa. ¿Cómo necesitas que te ayudemos? ¿Qué quieres que hagamos? Porque el abusador también le dijo que si él lo cuenta o ella lo cuenta, el papá va a salir y va a hacer un desastre. Va a matar a todo el mundo y va a terminar preso. ¿Y qué pasa cuando los padres saben que han abusado a sus hijos? Salen con furia. La reacción es de furia. La reacción de la madre de llanto, pena, frustración, desesperación. Y todo esto el abusador lo trabajó previamente. Entonces, no me desespero. Pongo cara de nada. Y comienza a respirar hondo para poder buscar ayuda para dar la mejor solución. La recuperación de la víctima depende mucho de ese momento. Casi en una totalidad. Depende de cómo reaccionamos cuando nos cuentan. Entonces, ser muy asertivos en la reacción, buscar ayuda profesional. Psicólogo. Psicólogo. Buscar una guía, una asesoría legal antes de hacer cualquier otro movimiento. Y con calma ver cómo lo van a abordar. Muchas gracias, Marcela, por traernos esta maravillosa herramienta de conocimiento para los niños, adolescentes y para la familia en general de prevención. Para que no sigamos con estas estadísticas tan altas de violencia intrafamiliar. Soy María Cristina Guevara y así nos despedimos hoy en Portada. Portada llegó gracias al auspicio de WCA Vladimir Coca Asociados. Su mejor alternativa en comercio exterior. Jardines Parque Magno. El proyecto urbanístico de mayor plusvalía en San Borondón.